¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura El día de hoy chicos les traigo una partidita muy buena, arduqui Y ya se viene la modalidad de ranked y es que pues bueno, estaba jugando precisamente con Sr. Adrenalina Que por cierto le mando un super saludote Y pues bueno, estábamos jugando ya sea bien en modo ranked Y de repente nos encontramos a una personilla random Que pues bueno, también le gustaba ya sea bien lo del ranked Y pues bueno, todo este rollo de la clasificatoria, ¿no? Así es de que pues bueno, lo invitamos, nos pusimos a jugar con él Se puso un poco intenso, pero pues bueno, digo al final yo lo entiendo Yo también llegué a pasar por ahí Y pues bueno, la verdad es que la partida también salió muy muy buena El día de hoy chicos, pues bueno, nada más quiero mostrarles también Que este personaje creo que es uno de los mejores personajes en modo clasificatoria Para que pues bueno, de alguna manera te permita plantar libremente Entre comillas Y digo entre comillas porque pues bueno, obviamente así como te permite plantar libremente También es muy fácil el cual te puedan sacar de esa cobertura Pero bueno, para que les hago tanto spoiler chicos Mejor los dejo con la partidita que espero que les guste Espero me puedan apoyar con ese like todo ricolino Que ya saben que se agradece un montonazo Porque me ayuda a seguir creciendo en esta plataforma del inframundo Y pues bueno, obviamente también me ayuda a llegar a más personitas Muy bien Y pues bueno, muchísimas gracias como siempre a todas esas A todos esos cracks, a todos esos confitones Que siempre me andan dejando y apoyando con su super like De verdad, un besazo para todas esas personitas Que siempre andan dejando su like Que no les cuesta absolutamente nada Pero bueno, en fin chicos Los dejo con la partidita Espero que les guste Espero que la disfruten sobre todo Y pues bueno, ya saben Me gustaría saber cuáles son sus tácticas Qué personaje utilizan Qué personaje es el que mejor pueden ocupar Para poder plantar en este tipo de situaciones Así de que ya saben que todo eso Aquí abajo en los comentarios Me gusta leerlos la verdad Porque luego de vez en cuando agarro un comentario de ahí mismo Pero bueno, en fin Los dejo con la partidita chicos Espero que les guste Yo soy el Xavi Nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Mira, ya ves Es que yo ya lo tengo todo Mira, ves O sea, ese es mi estilo aquí Yo siempre ya sé por dónde tengo que ir Uff, tengo que cargar el manto, tío No Y ya te quedas separado, adrenalina Hay uno por elevador, eh Es que adrenalina No me gusta también, tío Esto me tiene que ir del puto gajo, tío Vale, vale Es la primera ronda Es la primera ronda Van por allá Tengo uno por acá Tengo dos por acá Tengo dos aquí, eh Tres por aquí No, güey Es que me atoran entre tres aquí, güey Nada más, güey Yo solo No, güey Mira, a ver, el compa ese creo que ya se quedó No sé quién se quedó ya, FK, güey B, güey Creo que van por allá, ¿no? Ah, se retrata un PCT, güey R, este, güey, vamos, qué valiente Vale, están por aquí Me ha inventado la bomba, ¿eh? Esperado, escondido para que salgan Ni se confíen Sí, está allí, es médico Ya nada más es uno, ya nada más es uno Take it easy Ahí está Ah, mira, si te puedes trepar aquí ¿Qué si te puedes trepar aquí? Apenas me... Oh, confí, pues qué quieres, güey, no manches O sea, no sé cuánto tiempo llevo sin jugar y... Y quieren que venga de uno a uno a recuperar el nivel Nah, pues está cabrón, güey, no manches Vale, voy para allá Eh, voy a rotar por elevador Roto por elevador Sí, sí, lo tengo Ya va uno por allá Tranquilo Buena Buena Va otro ¿Qué dices? Está un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Buena, 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 buena Ah, no, hay como... Es como un carrito así, chiquito, azul Y arriba de ese carrito azul hay como una tejada Como una... Una tejadita o algo así Y ahí te puedes trepar No caigo ahora, tío Es que no caigo Sí, no, no, no Es que no, no sé cómo se llama ahí Están súper tocados, ¿eh? Güey, están acá, güey Todos están ahí, güey Alguien rote por ahí, güey Buena Y ahora más queda el doggy dois hasta abajo Buena Contra... Creo que sí, confío No me acuerdo, la verdad No, no importa, no importa, no importa Es que yo vengo aquí para poder flanquear si es que puedo Me avisan si vienen todos por allá Les aviso si vienen Ok ¿Avanzo? Hay tres, dice Sí, 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 ya estoy aquí Ven, 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 ven Vienen por el elevador, cuidado Espere, espere, ahí están Sí, sí, sí Qué buena Desplanta, desplanta, desplanta Está aquí, está aquí, está aquí Buena, 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 buena I'm defusing the bomb Bomb neutralized Well done, rogues Es que mamá puede dar lo del manto Antes de empezar la partida, tío Vienen Vienen por acá, eh Tengo uno Tengo uno, tengo un doctor Tengo al Zayn aquí Venga, tu madre Pinche granada, güey Ok ¿Dónde los tienen? Se lo vio Tito aquí, los cuatro Ya no ¿No? No, 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 para Sí, claro Va uno por escaleras medio Uno por allá Tengo uno acá ¿Qué dices? Necesitan ayuda Tenemos que cuidar a todos Planta Espera, espera, espera Cover, 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 cover No, güey Qué buena, qué buena Queda uno, queda uno Bueno, quedan dos Hay que cubrir la bomba nada más Vale, queda uno Un tiro, un tiro Qué buena Qué buena Dime bomba Seeker, dime bomba No, 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 yo creo que tiene que ser italiano Sí, sí, exacto Por eso ya me quité de ahí Retroceden, retroceden, retroceden Buena Lo va a revivir Buena Buena, buena, buena Nada más con que pongan dos de un lado Dos del otro y ya está Con eso la armamos Pero sí necesitamos tener Bueno, sí necesito la cobertura El ese güey del Chuck Se va a seguir poniendo ahí Planto Cubre, 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 cubre Sí, 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 sí Listo Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Un tiro al Doc Un tiro al Doc Un tiro al Doc Y no No, GG, güey Quedan todos todavía No, güey No, hay uno, hay uno, hay uno Hay uno Pues es que nos atacó La Scorch acá Ya no pudimos avanzar Mira, la Scorch está ahí Mira Es que lo están reviviendo Del otro lado Es que cuando avanzaste Nos aventaron la incendiaria Ya no pudimos pasar No, compa Te desesperas muy rápido No, no, no Este muere Deployando utilidad Madre mía Que eso es el de ese güey Me está poniendo enfermo, tío Déjalo tú Enfócate En que estemos cubriendo la bomba Y ya está No, no, no No, no, no No me puse en la mera orilla La Scorch va para allá Marcado ahí Qué buena Ahora el perro A tomar por culo Ya, sí, ya Ya nada más Cover, cover the bomb Ah, pues ya están ustedes dos No, no, no No piquen Déjenlos así Que desplanten Entonces disparan Tienes uno A la izquierda Adrenalina Buena Buena, buena Bien intentado, bro Buena, buena Nah, ese güey lo mataron Ah, pues que era desde hace rato Compi Porque tendría que ir a dar Toda la semejante vuelta Ahí está otra vez Ahí están, ahí están Ahí están ¿Qué dices? Pero qué Pero cómo me va a dar Si estoy a cubierto, güey ¿Cómo me va a dar Si estoy a cubierto, güey? Ah, sí, güey Quita Está haciendo puras mamadas Este, compa Por el elevador, ¿verdad? Bueno, es gay Por escaleras, pues Es que es un elevador, ¿no? El que está ahí, ¿o no? Bueno, entonces ahí Por donde están las escaleras Sí, por donde está conexión Bien, adelante es conexión Sí, sí, sí Ustedes Bueno, yo estoy aquí Ya estoy, ¿eh? Planto Pero cúbreme Cúbreme, brother No, pues no Pianta, pianta, pianta Sin miedo Pianta, pianta Sin miedo Ah, tío, yo he hecho fusil, tío Bueno, ya Ya hemos ganado Eso es que le ha cogido Gusto a esa esquina El tío está aquí, ¿eh? En esa esquina Buena Buena, 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 buena Buena Gracias por ver el video.